Hola, soy Katia Man, consultora de negocios y marketing digital. Y si en realidad te apasiona hacer crecer tu negocio a través de estrategias digitales, pues te invito a que obtengas el 10% de descuento en nuestros servicios y mentorías. Servicios como implementación de email marketing, membership site, desarrollo web, validación de ideas de negocio, campañas publicitarias y más. Así que esto lo obtienes adquiriendo la tarjeta de beneficios de mujeres reales.